¡Gracias! Aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna De un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí contigo aprendí Contigo aprendí contigo aprendí Gracias 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 Gracias.